Pero nosotros en el 2020 seremos gobierno para restablecer a la República Dominicana e impulsar la nueva restauración del país. El Pleno de la Junta Central Electoral rechazó a esta luna de la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo. Esta decisión se produce tras una reunión del Pleno de la Junta Central Electoral. El organismo establece en su resolución que Ramfis nació en Manhattan, Nueva York. Trujillo no ha renunciado a su nacionalidad y origen. Esto fue una decisión enteramente política motivada por el poder del Estado. Esto no termina aquí, señores. La lucha apenas está empezando. Y vamos a hacer todo lo que sea necesario para seguir hacia adelante. Porque este es un proyecto de Dios y del pueblo dominicano. Una vez más, me veo en el deber de hacer una aclaración puntual, clara y precisa sobre el tema de la viabilidad de mi candidatura a la presidencia de la República Dominicana. Para esto, es preciso hacer un recuento de todo lo sucedido en el proceso del 2020, el cual culminó en la violación absoluta de no solo un derecho fundamental e inalienable como lo es el derecho a la igualdad, sino también derechos universales amparados por diversos pactos a los cuales como país somos firmantes, estableciendo así nuestra adhesión a estas facultades. Aunque hoy me debo enteramente al partido Esperanza Democrática, y llegado el momento serán los miembros de nuestro partido quienes elegirán democráticamente a nuestros candidatos para los comicios del 2024, las dudas e incógnitas que dejaron las acciones irreverentes, violatorias y discordantes de la pasada administración, las debo dilucidar como siempre lo he hecho, con la verdad por delante. El Pleno de la Junta Central Electoral rechazó este lunes la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. La Junta Central alega que Domínguez Trujillo no ha renunciado a su nacionalidad estadounidense, ni tiene los 10 años reglamentarios residiendo en República Dominicana. Magistrado, ¿qué te opinas de la información que sale de que varios de los candidatos presidenciales tienen la doble nacionalidad? Yo no tengo nada que opinar de que eso, pero esos son asuntos privados. El aberrante comportamiento de la pasada administración de la Junta Central Electoral fue una vergüenza nacional y altamente lesiva para nuestro sistema político y asimismo la fragilidad democrática de nuestro país. Esta misma Junta Central Electoral que permitió que se realizara un intento ciclópeo de fraude en las elecciones municipales, que luego tuvieron que cancelar, fue el mismo órgano que permitió que intereses políticos dirigidos por el Poder Ejecutivo incidieran en la conculcación de nuestro derecho a ser candidato oficial a la presidencia de la República Dominicana. Siempre he dicho y mantengo que no tengo y nunca he tenido un impedimento constitucional para dicha postulación. Y reitero que el mío es un caso de excepción jurídico, avalado por el criterio de cientos de abogados, muchos de los cuales sometieron sus acotaciones para fundamentar nuestras aspiraciones. Empecemos por el principio. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en su artículo 20, que establece el derecho a la nacionalidad, reza que 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra. Y 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiarla. Sin embargo, a mis padres se les impuso un impedimento de entrada a su país, la República Dominicana, de manera arbitraria e ilegal. 3. Bajo estas condiciones, y pese a su deseo de que yo naciera en la República Dominicana, se dieron en la obligación de permanecer en los Estados Unidos, donde nací contrario a su voluntad. La justificación que utilizaron para infringir mis derechos fue igual a condenar a un ciudadano X, luego de haber cumplido una pena injusta por no haber pagado impuestos durante el tiempo de su encarcelamiento. Es algo que simplemente no procede en un Estado de derechos, pero fue justamente lo que hicieron conmigo, algo improcedente, abusivo y motivado puramente por intereses políticos. También es importante aclarar que sometí todos los papeles inherentes a la obtención de la ciudadanía dominicana en el año 2007, cuestión que permaneció engavetado hasta el 2016, pese a múltiples llamadas y visitas a la sede de la Junta Central Electoral en busca de respuestas, solo porque a un grupito le dio la gana de irrespetar mis derechos. Asimismo, quiero aclarar que estoy viviendo en la República Dominicana desde el año 2002, algo que han querido manipular para restarle legitimidad a nuestras aspiraciones. Al igual que muchos otros dominicanos, mantengo una residencia en los Estados Unidos y mis negocios también operan allá, algo que me ha permitido mantener total autonomía en la política dominicana. Más allá de todas estas condiciones que avalan preponderantemente mis intenciones, podemos adentrarnos un poco más en el proceso del 2020 para precisar las acciones de la Junta Central Electoral, acciones que en su momento debieron garantizar mi participación en la contienda electoral, pero que pasaron desapercibidas, aunque hoy asumen una relevancia incuestionable. Al igual que el artículo 39 de nuestra Constitución, el artículo 24 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos garantiza la igualdad ante la ley, estableciendo que, cito, todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Termina la cita. En ese sentido, puedo confirmar que en el año 2020, la Junta Central Electoral de manera inicua rechazó mi candidatura, usando como pretexto el alegato de que mis aspiraciones contravenían lo establecido en la Constitución. Sin embargo, certificaron las candidaturas de otros que sí vulneraban lo establecido en el párrafo del artículo 20 de nuestra Carta Magna. Esto certifica de manera inequívoca que la censura a la candidatura de este servidor fue una acción enteramente discriminatoria y motivada por las nefastas intenciones del Poder Ejecutivo y sus atláteres, conformados por la cáfila corrupta del PLD. Al momento de materializarse esta monstruosa acción discriminatoria, decidimos enfrentar las nefastas pretensiones a como dé lugar, decidido a llevarlo hasta las últimas consecuencias, y nos preparamos en todo el sentido de la palabra. Incluso consultamos el caso con abogados internacionales y si contratamos los servicios de una oficina particular, expertos en casos de esta naturaleza, para interponer un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para exigir la igualdad de condiciones en nuestro proceso electoral. Pero justo al momento de prepararnos para la interposición de un recurso de desestimación a la decisión de la Junta Central Electoral, el presidente se salió con las suyas. Valiéndose de las condiciones del COVID-19, clausuró las Cortes en la República Dominicana. Incluso muchos de ustedes me han preguntado insistentemente el por qué no llevamos esta lucha hasta el final, hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal y como lo habíamos afirmado. La respuesta es sencilla. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos exige en su artículo 46 a cápite A que para una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 y 45 sea admitida, por la Comisión se requerirá que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna conforme a los principios del derecho internacional generalmente reconocidos. Esto implica que para presentar un recurso de esta naturaleza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una condición inapelable agotar los procesos jurídicos en la República Dominicana, algo que claramente fue imposible ante la decisión dubitativa que tomó el entonces presidente de suspender el trabajo de nuestro sistema jurídico. Sea usted el jurado. Es importante señalar que en el año 2016 la Junta Central Electoral también certificó la candidatura de otra persona más con doble nacionalidad y sin haber dado ningún tipo de explicación, dejando así una jurisprudencia marcada e incuestionable que hoy constriñe el accionar de la Junta Central Electoral en casos competentes. Queda claro entonces frente a los múltiples candidatos con doble nacionalidad que han sido certificados como candidatos a la presidencia de la República, que la aplicación de este acápice constitucional en contra de nuestras aspiraciones fue arbitrario, discriminatorio y una manipulación de la Junta Central Electoral. Todo esto motivado por las injerencias del poder ejecutivo y otros protagonistas políticos cuyo afán por mantener el más de lo mismo evitaron pasar a el único candidato sin cola ni compromisos ocultos. Gracias a las condiciones de la pandemia lograron hacer de las suyas, ocultándole al pueblo la verdad y vendiéndole su versión de los hechos a través de medios que se convirtieron en cómplices de esta ignominiosa e irremediable transgresión. Sin embargo, para el 2024 no habrá pandemia que salve a quienes pretendan repetir esta infamante historia. Como dice el viejo adagio, lo hecho, hecho está. Ya los sucesos de estos últimos procesos y con estos candidatos establecieron un precedente jurídico incuestionable, algo que en la igualdad de condiciones que garantiza nuestra Carta Magna acreditan la viabilidad de nuestras aspiraciones. Si ellos pueden, pues nosotros también. Asimismo, ratificamos que las condiciones de destierro a mi familia anteriormente señaladas justifican de manera irrefutable mi derecho a participar como candidato a la presidencia y en los próximos comicios por mi condición de excepción ante las acciones violatorias en contra de mi familia. Quiero que sepan que desde ya estamos trabajando en los pasos jurídicos para garantizar que nuestros derechos no sean atropellados de nuevo. Demostraremos ante cualquier corte competente las irregularidades en estos procesos, valiéndonos del derecho que nuestra Constitución nos confiere y llevando al estrado a todos los que puedan arrojar luz sobre lo acontecido o que confirmen la veracidad de nuestras aseveraciones sobre los que en plena facultad de su condición de doble nacionalidad gozaron del beneplácito de la Junta Central Electoral alcanzando a materializar sus aspiraciones. Bien, les digo que no jueguen con nosotros. Hoy, respaldados y apoyados por Dios Todopoderoso, somos el Partido Esperanza democrática con una prodigiosa militancia organizada y disciplinada dentro y fuera del país prestos todos para defender nuestro partido y nuestras aspiraciones a como de lugar siempre de la mano de Dios. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana. ¡Gracias!